Oígame, doctor Hugo, hubo gente que en campaña política me escribía todos los días y me dejaron de escribir después, pero yo dejo a la gente porque todos regresan a mis manos, no, no estoy hablando de ti y me da risa que me escribo el viernes y me dice loca y yo le pongo apareciste para que cuando le manden los bochinchas le manden ese pedazo y él va a saber quién es. Yo sé por qué me escribió. ¡Mire! ¿Es uno de los que aparece en la foto? No, 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 no. Bueno, parece que televisión imagen y texto van ahí. Este también tiene bastante escana. ¡Oígame! El señor presidente, expresidente Ricardo Martinelli, el hombre ha estado activado, Hugo, con una agenda peor que la suya y la mía. Estuvo conversando con el presidente del Parlacén, la pajarita triple voluptuosa con cola de iguana, porque esta es otra pájara. Me estuvo comentando esto porque parece que ella estuvo ahí, en esa reunión. Hugo, Amanía, ¿me está poniendo atención? Sí, 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 cómo no. Y aparte de eso, el presidente está yendo a varios restaurantes porque quiere salir a comer. ¿Ya fue a comer raspón? No. ¿Tiene que ir a comer raspón? Ay, padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, toma control a esta hora de todo. No, oígame, dice la gente que se metió a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la manera en la que yo hablaba. Yo siempre he hablado así para que usted sepa. Mire, estuve en un restaurante con Ronier, su amigo del alma. Su amigo del alma. Y se encontró el solo Durán. Y mírele la camisa al expresidente. Esa no, la otra. No, la otra directora, la otra camisa. Mire, él está full metido en su negocio. Y va uniformado. Y está poniendo orden, para que sepa. Ah, esa camisa que dice ahí. Poniendo orden. Ah, es del súper. Me voy con el mochinchito número dos. Loca. Ay, padre. Ay, famanía. ¿Qué le pasó? ¿Usted se acuerda el caso de la señora que era de la planilla? De Leandro, que parece que era una trabajadora del hogar de la expresidenta Mireia Moscoso. Y el escándalo ese. La señora va juicio. Ajá. La pregunta es, ¿la pobre señora va sola? ¿O el diputado Leandro la acompañará? ¿Con ese la pobre señora se refiere? No, yo no lo de Mireia, porque ella no fue la de la planilla. La señora que trabajaba en su casa de colaboradora del hogar. Esperaremos que ocurra en ese juicio. En ese caso específico del manejo de las planillas. Me voy con el tercer bochinche. La gente a veces abrisa de las personas que no tiene dinero. Definitivamente que sí. Mire, señor Hugo, famanía punto com. Dígame. Punto pa. Mi tercer bochinche. El señor Nito está como, no con el cochinito, como con este frasco. Echando, ahorrando, viendo que puede ahorrar. Y el hombre, mire, usted sabe que yo no sé por qué no creo que no jaló las orejas en la reunión del PRD. Porque usted sabe que es difícil cuando usted baja donde el jefe y te regañaron. No, no me dijo nada de eso. Usted sabe, uno nunca dice la verdad. Hay gente que le cuesta decir, sí, me regañaron. Pero yo sí creo, porque si el presidente Cortizo echó para atrás lo del tema del décimo, a mí me parece que sí les tuvo que haber dicho, señores, pónganse en fila con el tema del ahorro. Mire, me encanta el estilo del señor Cortizo, porque hasta unos toros de estos que entregaron el fin de semana. Parece que uno de los toros tenía el prepucio muy grande. Y eso para, aprendí eso, para el tema de las vacas, eso puede generar infecciones y mandó a cambiar el toro. Bueno, si alguien sabe de ganadería es don Valentino Cortizo. Y mire, me encanta, no juega con la gente, porque a mí me hubieran metido 20 mil toros así y yo ni sabía que ese toro se iba a infectar. ¿Ah, sí? No, yo, jamás. No eres pionero en genética en Panamá, de alta genética en Panamá. Pero me encanta, señor Cortizo, que usted le jala la oreja a quien se la tenga que jalar. En pantalla está Mireia Moscoso. ¿Por qué? ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué le pasa? ¿Ya la vieron en red? Hace 20 años la presidencia tuvo aroma de mujer desde el primero de septiembre. Un hecho histórico. Usted esté de acuerdo o no, le simpatice o no, es un hecho histórico que por primera vez tuvimos una presidenta de la República. Es un logro no solamente como país de democracia, sino para las mujeres que cada día escalan más y más. No, esa es una fotografía que recibí recordando los 20 años. ¿Sabes qué me hace recordar también esos 20 años? Que fue la última vez que la transición duró cuatro meses. Porque también hubo un presidente que siguió, que fue el señor Martín Torrijos. Que mire, para quitarse dos meses de gobierno hay que ser, hay que tener estatura. Y él lo hizo. Él le quitó a su gobierno dos meses para que la transición, en vez de cuatro meses, fuera de dos. ¿Y eso por qué pasa siempre con los panameñistas? Porque si en vez de dos meses, porque si en vez de dos meses, si en dos meses hacen lo que hemos visto. No se enrede hoy. Es que me hizo recordar el tema de los panameñistas. ¿Se hace, se hace? Si saliendo de un gobierno panameñista en dos meses pasó todo lo que vimos. ¿Usted se imagina que hubieran sido cuatro meses? Sal, nos encontramos país. Alabado sea Dios. Nos quedamos sin país. ¿Qué le puedo decir? Pero bien, dos hechos históricos. Dos hechos históricos. Definitivamente. Mary Streep. Me encanta Mary Streep. ¿A usted? También. Ah, me encanta. Bien. Un aplauso para ella. Usted sabe los Panama Papers. El lavamático, ¿qué se llama? La serie de Netflix. La lavandería. Ya la vi a Hugo. Padre, no, que voy a verla. ¿Dónde se estrenó? En el Festival de Cine de Venecia este fin de semana. A mí me dijeron que se estuvo en Venecia. No, no, no. Por eso vino con una corbata rosada. Sea seria. Sea seria. Oiga, lo cierto es que Mary Streep, la felicitación al hablar de esta película, que está nominada para el León de Oro, fue a los periodistas que descubrieron todo este... A los que destaparon. Sí, a los que destaparon esta... Esta película va a ganar Oscar Hugo. ¿Qué creen? Oiga lo que le digo. Bueno. Eso sí es para marcarlo por los 20 años de los pájaros de este. ¡Guau! Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué las cortes...? Ah, los que sueñan con ser magistrados de la corte, que son más de cuatro, ya deben tener hoy listos sus papeles, porque desde hoy se dan la partida. Así decía un narrador de carreras de caballos, se dan la partida, la alargada es buena para todos. ¡Hoy! ¡Dele! Lo voto, Hugo, si usted va a narrar carreras de caballos. Y él decía, partieron como aviones de la copa, de copa, de copa, perdón, partieron como aviones de copa. Y ahí viene Raling Chip y se talca la nariz del otro. Lo cierto es que hoy comienza, hoy comienza, entonces se abre la posibilidad. Pero espérese. ¿Sí? Los que están participando son como caballos, ¿o qué? Sea serio. Es que trato de entender su analogía. No hice una analogía nada más, es decir, punto de partida nada más, me acordé de eso nada más y ya, no tiene que ver. Mire, para que usted sepa que se molestó decirle... Yo respeto mucho a los magistrados y a los que aspiran a ser magistrados. ¡Qué bueno! Sí, no, no, totalmente. ¡Qué bueno, Hugo! Usted es un... Que no esté en un estado de justicia lamentable es otra cosa. Un ángel. Y vergonzoso es otra cosa. Un ángel. Pero lo respeto. Al terminar el programa, usted verá la vestimenta pink de Hugo Famanía. Aquí está la corbata. Corbata rosada, medias rosadas, cordones rosados y otras cosas rosadas. La vida en rosa hoy. El lunes en rosa. Él es la vida en rosa. Y mire, usted quiere compartir los bochinches, mandarlo para que luego después de... A ver, vamos a poner abril. Ajá. Abril, enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto. Apareces cuatro meses después para decirme loca. ¿Quién apareció después? Ya no va a querer aparecer. ¿Ah, sí? Después de la reventada de hoy. Nos vamos a la pausa, doctor. Vamos a... Volvemos, doctora, en segundos.